Después de un crudo invierno ha florecido El jardín de mi vida con tu amor Con la luz de tu sonrisa, flor de aurora Perfumaste otra vez mi corazón Y de mi alma una nueva primavera Se ha poblado de trino mi existir Y en el cántaro fresco de tu boca La miel de la pasión que rebebí Que nada jamás lo separe Dueña de la bella sola de miel y luna No se meta, no se meta No se meta, no se meta, no se meta Tenerte hoy a mi lado es como un sueño Del que nunca quisiera despertar Estoy tocando el cielo con las manos Te da miedo tanta felicidad Mi canción es una rama florecida Y ha brotado del milagro del amor Y su fruto será el dulce fruto De la felicidad para los dos Que nada jamás lo separe Dueña de la bella sola de miel y luna Que compartimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.